Música el dedo de Dios se sirvió mas se osare un estado con ruptura en la vida y un reviemble en esta ceremonia jugadores a nuestra bandera nacional Fran de Corea y así recibe el primer lanzamiento y de esa manera la dos montillada de forma mundial de béisbol sub 23 aquí en la casa de los